señores muy buenos días buenas tardes buenas noches como está el canal de youtube nación patrónice para genial punto test con más extractos que contar en nuestro maría vídeos a todo lo que estamos comentando agradecer su apoyo a nuestra página que no hace un año fácil y después el final de la televisión claramente que ya ahora sólo radio streaming estamos haciendo igual es un comentario y vamos a hablar de españa claramente de lo que íbamos a hablar ayer pero claramente no pudimos hablar pero claramente ante todo lo que está ocurriendo claramente la situación en españa lamentablemente no es el tema del daño puede hablar mucho argentino pero en chile hablamos de lo que yo no hablo y lo puede hablar marcelo lago no puede hablar no puede hablar salfar lo puede hablar no se parece la noche claro cuando ya todo lo que está pasando en españa y yo creo que ante todo lo que ha sido el manejo del gobierno ante todo el deber español ante todas estas situaciones ya lo he hecho de agresión que han ocurrido claramente el rey de españa yo creo que a veces nada se sabe qué puede pasar si a lo mejor puede haber otras manifestaciones y en españa claramente claramente puede haber otra manifestación en españa claramente se sabe que la situación puede ser preocupante y que puede pensar el presidente john vide o donald trump lo que de españa que puede pensar lo que puede pensar en la presente de méxico o que puede pensar mi ley mi ley yo puedo contar una cosa no de estar muy contento con los noticias argentinos porque no quieren hablar de la verdad y claramente así como ya sabemos que es que de lo que ha sido mientras cuando atrás y cuando lo que pasó en francia porque claramente claramente aún siguen diciendo de que las pensiones de luna importan no otros temas como era anteriormente y a todo lo que es la inseguridad que enfrenta españa francia lamentablemente ya lo que se ha revertido al menos un poco con los jugadores por eso yo creo que bueno yo creo que no es momento favorable que de españa y es probable que sea el próximo país que viene a la inseguridad si a lo mejor estas situaciones tienen repitiéndose los próximos días claramente españa puede ser el próximo a sufrir inseguridad y al menos si lo hablan españoles lo vamos a creer pero no como chile chile porque que con los golos y delincuencias hemos salvo en lo más grande nunca otra cosa por eso yo creo que a todo lo que ha pasado en españa no es favorable lo que viene y lo que ha sido un país golpeado ante todas estas situaciones y yo creo cuántas razones que no veamos la liga española es porque los argentinos solo unidos le interesan como han despreciado españa o han despreciado francia porque estos mismos están viendo cómo juega a mampe como el poto y claramente saben que a ellos no les importa porque sabemos como el primo argentino claro deportivo que habla de chile porque le importa hablar de la actualidad mientras caro y amoroso hace la pega porque habla de chile como estamos y yo creo que muchos hay que creer más en ella que a otras figuras que nos interesa 60 palos porque no interesa no a mi mamá ni a mi papá por eso yo creo que a todo lo que ha sido último este 2024 de nada favorable de españa y que puede pasar para españa en los próximos meses nada se sabe que puede pasar ante todas las situaciones que podrían volverse a repetir y no sabemos qué puede pasar yo creo que en el momento lo que es favorable que españa y que puede pasar el próximo año claramente a todo lo que sea españa está por la situación del dana con todo lo que sin duda ha sido un país fuertemente golpeado por la lluvia y todo y ahora no es así claramente ante todo lo que es la guerra de los españoles contra este gobierno porque lamentablemente no no está siendo favorable el manejo que se está viviendo en este país y ya sabemos que ninguno se salva de todos estos hijos de Boris que claramente atrapan a estos ladrones hijo de moria atrás para los autor a la autoridad política hija de moria yo creo que no es momento favorable a todo esto lo que vi a españa y creo que a veces no se sabe que puede pasar a lo que vivimos en chile de 19 a lo que otros países claramente estamos bien y ya estamos del 18 tutorial no es la fecha y todo sino porque lamentablemente la vida de hoy se diotizó y las razones de no el atleto este año por el miedo al programa que se enfrenta a este país por meter el tema a los incendios por el tema del tema del momento de la emoción gonzález o porque esto los otros pero claramente ya y al tema de que podría meter los temas del incendio y decíamos los carabineros claramente claramente nosotros no parte de esa intervención dura que 30 20 armado la televisión claramente pero nunca saber que cometimos grave todo lo que ha sido este fin de semana otra decisión no hacer televisión ella desde ayer porque claramente no estábamos claramente de todo lo que ha sido nuestro gran error de no ver la teleta 2003 de 2024 y nos afectó bastante pero porque nunca perdonamos a estos mismos como ha petado la música argentina y como ha petado el álice de la televisión abierta por eso yo creo que en un momento favorable que viene nuestra vida normal y lo que puede pasar el próximo año con la selección presidencial de chile no sabemos si puede ser el futuro de mejorar otras vidas mientras los comunistas izquierdistas de la televisión seguirán hablando lo que quieren diciendo que delincuencia monsalvi poli y colo colo es lo que más importa este país nunca otra cosa esperemos que puede pasar en españa ante todo esto igual a todo lo que ha sido este año nada favorable claramente ante todo lo que está ocurriendo con la crisis social que poco a poco llegará a la españa y el gana ya no es así señores es lo que pueden tener otro canal de youtube no es así señores